Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar de Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar de Fiesta en el Cielo. Radio Natividad les invita a escuchar de Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra. Que vino liberando a su pueblo, que nos ha permitido conocerte a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Gracias, Padre del Cielo, por permitirnos conocer tu Hijo Jesucristo. Por saber que en Cristo Jesús tenemos sanación. Tenemos salvación, sanación y liberación. ¿Cómo están, queridos radio oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Este tiempo, tiempo que ya, mire, estamos, ya vamos adelantados, ¿verdad? Con este tiempo precioso de Adviento donde hemos encontrado en la liturgia de la iglesia textos tan hermosos que nos ayudan a preparar, de verdad, de abrir nuestro corazón a esa acción amorosa de un Dios que se hizo como nosotros, que vino por nosotros y se quedó entre nosotros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Santo de Israel. Así que nos preparamos, seguimos preparándonos para este gran acontecimiento, un acontecimiento que dividió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso, Navidad o Natividad del Señor es la fiesta de las fiestas, la fiesta grande y extraordinaria que todos tenemos que celebrar. ¿Por qué? Porque, de verdad, ustedes saben lo que significa lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La manifestación más grande del amor de Dios fue habernos dado a su Dios Jesucristo. Así que alegrémonos todos y por eso nos preparamos a celebrar este bello acontecimiento. Así que sean todos ustedes bienvenidos a la programación y especialmente a este programa de fiesta en el cielo. Y les saludamos con muchísimo cariño, deseándoles un feliz fin de semana. Estamos empezando, ¿verdad? Semana. Pero que sea una semana para que nosotros podamos interiorizar en todo este misterio del amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, mis queridos hermanos, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, no. Contentos de saber que hoy es un día muy precioso. Si quieres, asómase a la ventana si todavía no ha salido. Ah, asómase, asómense para que vea todo lo precioso que está el día hoy. Así estuviera lloviendo, está precioso porque Dios tiene todos los momentos. Son muy hermosos. Solo a mí me corresponde tener los, tener ojos del Señor para poder ver como Dios ve todo lo que hace para la gloria de Dios. Yo lo veo. Yo lo veo, dice el Señor. O no, el Señor será. A ver, esto es del libro de los números, el 24, el capítulo 24. Yo lo veo, del 15 al 17, y yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no en el cercano de Jacob. Se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Un cetro. Un cetro. ¿Usted sabe qué es cetro, Isidro? Sí, Señor. Lo que se lleva en la mano como autoridad, ¿no? Ah, la autoridad. Uy, Dios mío, Señor. Señor, entonces, como lo que recibió... Sí, ese es un báculo, más o menos, o sea, más grande el obispo. De verdad que nos alegramos por todo ese acontecimiento del fin de semana. Todo tan bello, eso, Dios mío, Señor, bendito sea Dios por la televisión y por todo lo que... Y por Radio Natividad, que también primero lo transmitió. Pero, pero, uy, Señor Jesús, qué momento tan especial. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano de Jacob. No cercano. Dos puntos. Alí es... Aprenda a leer. Alí, caramba, Dios mío. Yo lo veo, coma, pero no en el presente, punto y coma. Porque viene algo muy bueno. Después, punto y coma, seguro que viene algo muy bueno. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Qué inspiración tan grande tiene el escritor sagrado. Por eso es el libro que vamos a leer nosotros delante del autor. Siempre en la Biblia es la lectura delante del autor. El Espíritu de Dios que nos da a nosotros la oportunidad de ver en el tiempo, en el eterno presente. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. Pero no cercano. Dos puntos. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Bendito sea Dios. ¿Y cómo es que el hilo conductor de la palabra en la liturgia? Dice entonces el Salmo. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Tenemos en ti nuestra esperanza. ¿En quién vamos a poner la esperanza nosotros? ¿En quién? En ese Salvador, en ese Rey de Reyes, Señor de Señores, ese cetro que surge de Israel. ¿De dónde viene la salvación? Del Dios de Israel. Bendito el Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo. Liberando a su pueblo. Y nos ha suscitado un poderoso Salvador. ¿Un qué? Que no escuche. Un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. ¿A quién viene a deshacer las maniobras del rey de las tinieblas? Que quiere ser rey, pero... Le queda grande, ¿verdad? Porque el único rey y señor es el Señor Dios de Israel. El Dios de Israel. Yo lo veo, pero no en el presente. ¿Usted es de Isaías? ¿Usted es Isaías? No, perdón. De los números. Ah, el libro de números. Dice el 24. El 27 dice. En aquellos días, Baalán levantó los ojos y divisó a Israel, acompañado por tribus. Entonces, el espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Baalán, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis. ¿Cómo contempla en éxtasis? Con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. La visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas! ¡Qué bellas! Son tus tiendas. Jacob, tus moradas. Israel, son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedro junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Baalán, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios. Y conoce la ciencia del Altísimo. Y conoce la ciencia del Altísimo. Y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. ¡Ah! ¡Qué cosa tan bella! Bendito sea Dios. ¿Qué le parece? Por eso le decíamos que este tiempo, o sea, todos los tiempos fuertes en la liturgia, trae unos textos tan hermosos, de verdad, que uno se queda, pues, extasiado. Y eso le permite, pues, por eso la fe viene por oír la palabra, ¿no? Estas maravillas, esas bendiciones, eso que el Señor nos dice a través de su palabra. Por eso dice, en aquellos días, Balá, levantó los ojos y divisó a Israel acampando por tribus. Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. El Espíritu del Señor pronunció este oráculo. Oráculo del Hijo de Ibaeor, Palabra del Varón de Ojos Penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Contempla con los ojos abiertos. O sea, ¿cómo poder pedir a nosotros, al Señor, ser esas personas contemplativas? Contemplar la grandeza, la maravilla, la bondad de nuestro Dios, cada manifestación del Señor. Que podamos contemplar ese misterio del amor de Dios, porque no es otra cosa que un misterio del amor de Dios. Que Dios se haya querido hacer tan pequeño como un niño. Se hizo niño para venir a nosotros, para que nosotros nos hagamos niños y vayamos a él. Porque es la única manera de nosotros poder entender y comprender esta bondad de nuestro Dios. Qué bellas son las tiendas de Jacob y sus moradas de Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como oleaje que plantó el Señor, como cedro junto a las corrientes de su descendencia. Nace un héroe que domina sobre los pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de los ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Contemplar con los ojos abiertos. O sea, contemplar justamente, consciente de toda esta gran bendición y esta maravilla que el Señor nos ha dado y nos ha regalado. Por eso no podemos pasar desapercibido esta ocasión que el Señor nos vuelve a dar porque es que el Señor nos da una y otra y otra vez la oportunidad de que nosotros de verdad creamos y creamos en el enviado. Esa es la obra que el Padre quiere. Un día le preguntaron a los discípulos, le preguntaron a Jesús, al Señor, ¿cuál es la obra, maestro? ¿Cuál es la obra que el Padre quiere? Y Él les dijo, la obra que el Padre quiere es que crean en el enviado. Necesitamos creer en la persona de Jesucristo. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Gracias. 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 Cuéntenme Isidra, ¿cómo va la lectura del Evangelio de San Lucas? No sé si han seguido sistemáticamente leyendo, porque mire que nos cuesta leer sistemáticamente y progresivamente la Biblia, porque siempre picamos aquí y leemos en otro lado pedacitos y otro lado, pero este poder ir capítulo por capítulo, ¡qué bendición! Hasta llegar a 24 capítulos el día 24. Porque uno se, de verdad que se sorprende, o sea, en el Evangelio de San Lucas, pues claro, uno siempre lee y todo eso y tiene un poquito de, se ha acercado, ¿no? Pero al leerlo así, en esta forma, ha sido, para mí ha sido una experiencia bien, bien hermosa y bien enriquecedora. Yo no sé, pero usted, querido radiante, ¿y usted, Ali? ¿Le cuento? Cuénteme. Ah, le cuento. Así, que nadie sepa, entre usted y yo nada más, ¿no? Esta mañana me quedé un poco dormidito. Ah, le confieso, pero hoy lo voy a leer. Yo sí lo leí ya. Ah, usted lo leyó. Sí, porque yo después que hago lo primero, o sea, después que hago un ratito y pido y voy allá para que no se me vayan, porque no puedo venir a decirles aquí, leyeron si yo lo he leído. Pero yo tampoco puedo decir mentira, porque últimamente, cuando digo una mentirita así, chiquitica, chiquitica, de una vez la señora Isidro me está mirando y me hace así con un dedito y me dice, mmm, y entonces yo digo, ay, mentiritas. Después le vuelve la naricómbra de Pinochet. No, no debemos mentir, porque la mentira es... Ni blancas, son del diablo. Son del diablo. Las mentiras son del diablo y hay que decir por la verdad. Ahora, mira, mira, usted leyó la lectura de... usted oyó la lectura de ayer. Sí, en la segunda lectura, tú sabes... Me tocó proclamarla. Ay, verdad que tú la proclamaste. Sí. Ajá. En la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5 del versículo 16 en adelante, dice, Vivan siempre bravos. No, no, no. Ahí dice alegres. Vivan siempre, ¿cómo? Alegres. La alegría viene del Espíritu Santo. La alegría viene de tener oración. La alegría viene de que el premio que Dios le da. Entra en tu cuarto. A ver, Andri y Ciro y todas esas personas que yo siempre les repito eso. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Eso lo dijo el Señor, el maestro de la oración. No lo dijo... Eso no lo digo yo. Lo dijo el maestro de la oración. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Eso quiere decir apaga el celular. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Que nadie te vea. Que nadie sepa. No, no. No haga como la gallinita esa que pone el huevito ese. ¿Y cómo es que se hace? Esas son las gallinitas cubanas. Ajá. Son unas gallinitas chiquiticas, pero más escandalosas que nada. Y por supuesto, como son chiquiticas, cuando ponen un huevito chiquititico, pero hace más escándalo, como si hubiesen puesto... Y entonces cuando uno dice, yo sí leo y no sé qué, y yo sí, yo sí, y yo sí oro y yo no sé qué. Y entonces uno pronto y se dirá, dice, cascaras, 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 cascaras. Y entonces yo, uy, Dios mío. A ver, a ver, mira, porque céntrese alguien. Sí, vivan siempre alegres, oren sin cesar. ¿Cómo? ¿Cuál es el mandato de la segunda lectura de ella? Ayer era la celebración, estaba en el día del amiento, era el día justamente de la alegría. ¿Y las vestiduras? Incluso la liturgia manda, o sea, los sacerdotes, una vestidura muy especial, incluso que significa alegría, un tono así como tan bello, ¿no? Como un tono guayaba, no es un morado, porque estamos justamente, la liturgia pues trae los ornamentos en morado, ¿no? Pero este, este tercer domingo de Adviento tiene esta particularidad. Sí, el doble de TN también es el sacerdote, sale con esa casulla en esa forma tan bella, el obispo, todos, bueno, con esta experiencia tan linda. Sí. Sí, vivan siempre alegres. ¿Cómo? Vivan siempre alegres. A ver, a coro, a coro, uno, dos, tres. Vivan siempre alegres. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión. ¿Cómo en toda ocasión? Y cuando, cuando, cuando se tropieza y le sale la uña para arriba. Hola, ¿ah? ¿Cómo? Oren. Den, den gracias a Dios porque la uña se le levantó. Uy, Dios mío. En otro tiempo es un poco difícil decir. En otro tiempo. Gracias a Dios. No. Pero no, ya cuando uno tiene la experiencia de Dios de verdad que. Se va corrigiendo. Que el Señor le va dando la gracia a uno. No, el dominio propio. Sí, entonces eso. Ya no sale cosa fea de la boca. Entonces, oren en todo momento, oren en todo momento. Es un mandato del Señor estar. O sea, fíjese que son como un programa de vida, ¿no? Dice, estén siempre alegres. O sea, estar siempre alegres. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo. Fíjese. Estén siempre alegres. O sea, esa amargura, todo eso que le mantiene uno con la cara de cañón. O como un, como cara de candado, ¿no? No, no. Estar con alegría. Esa alegría que viene justamente de dentro de cada uno de nosotros. Es el fuego del espíritu. Es el, es uno de los frutos del espíritu. La alegría, la alegría de, no, que es diferente a la algarabía. La algarabía es otra cosa. Sino esa alegría que ese rostro se mantenga justamente en el gozo y la alegría de la presencia del Señor. Estén siempre contentos. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Por eso la oración es un estado de vida. O sea, estar orando en todo momento. O sea, estar uno con el corazón en el cielo y los pies en el suelo. O sea, sabemos que estamos todavía, o sea, no estamos glorificados. Nosotros somos, ¿en qué estado somos? Casados. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Sí, señor. Porque en el cielo, Isidra, yo no te conozco. No, mentira. No, yo te, yo no. Puesto que, no, no. No traes yo, no te concientes, ¿no? A ver, bueno, ¿qué pasó? Bueno, como dijeron que teníamos que estar alegres, por eso estamos alegres. Mis hermanos están escuchando. Estén siempre contentos. Que en todo momento, oren en todo momento. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo. Oren en todo momento y den gracias a Dios por todo. Por eso que le decía que la oración es un estado de vida. Estar uno siempre en ese constante alabar y bendecir al Señor por todo. Porque no podemos ser canales de agua, o sea, sí, de agua salada y agua dulce, ¿no? No podemos estar, bueno, cuando estoy sentada ya en mi sitio donde lloro, cuando voy a la iglesia, orando, ¿no? Pero cuando salgo y entonces lo que sale por mi boca es otra cosa. Ya no es agua de panantial, sino agua de cloaca. ¿Entiende Méndez o le explico, Federico? Entonces por eso nos dice, oren en todo momento. En todo momento. Den gracias a Dios por todo. Porque esto es lo que Él quiere de ustedes creyentes en Cristo Jesús. Esto es lo que Él quiere creyentes en Cristo Jesús. Por eso no podemos vivir entre lo que creemos y decimos. No puede haber divorcio entre lo que creemos y decimos, o entre lo que creemos y hacemos, sino tiene que haber esa unidad. No impidan, mire la orden, inspirada por el Espíritu Santo San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, la lectura de ayer, la segunda lectura, y dice, no impidan la acción del Espíritu Santo. No impidan la acción del Espíritu. Mejor dicho, no contristen al Espíritu Santo. No podemos estar en un momento tan solemne y salgamos haciendo una crítica o diciendo una mala palabra. O cuando nos pasa un accidente, decimos cosas feas. Por ejemplo, cuando un tropezón de esos y se levanta la uña. Yo no sé si nos está escuchando aquel Señor que conocemos que se le levantó la uña. Ay, Dios mío, que apenas contándonos nos dio, a mí me dio un escalofrío. Porque se le fue la uña para, ¿cómo es? Para atrás. La uña del dedo gordo. No apaguen el fuego del Espíritu. No apaguen, dicen esta, no apaguen el fuego del Espíritu. No impidan la acción del Espíritu Santo. No desprecien el don de profecía. Pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Apártense de toda clase de mal. Por eso les decía que este es un programa de vida cristiana. Así es como tenemos que comportarnos los que creemos en Cristo Jesús el Señor. No es de cualquier manera y no a mi manera, sino a la manera que el Señor nos enseña. Que Dios mismo, el Dios de la paz, los haga a ustedes perfectamente santos. ¿Cuál es la vocación de un cristiano? ¿Cuál es la vocación de un cristiano? Ser santo. Ser santo como mi Padre Celestial es santo. Entonces, que Dios mismo, el Dios de la paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Oiga, espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. O sea, cumplirá su promesa. Esto es la lectura del capítulo 5 de Pablo a los Tesalonicenses. El capítulo 5 del 16 al 24 es la lectura de ayer. Sí, es la lectura de ayer domingo. De ayer domingo. Porque yo fui a misa ayer, sí. No, y vi por televisión. La celebración. La celebración y de verdad que tenía que estar reverente. Porque es un momento tan solemne. Bendito sea Dios por todo lo que pudimos ver a través de, bueno, el Señor. Que Dios mío, bendito sea Dios por los medios de comunicación. Bendito sea Dios por Radio Natividad. Ah, gloria a Dios por Radio Natividad. Porque nos ponen hasta buena música. Vamos a poner un tema musical que tiene ya la inspiración Abraham. Radio Natividad. Cada día más cerca de ti. Quédate con lo bueno. Quédate con Natividad. Radio Natividad. 101.7 FM. Necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la fe de Dios. La fe de Dios. Recuerda nuestra dirección. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios. Y tú eres parte de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Nos escriben, nos escriben por aquí de la, dice, bendecida mañana. En la Laguna de Palmira estamos al día leyendo San Lucas. Hoy con el capítulo 14. Este es un grupo, una catequista que tienen un grupo de niños y se ocupan justamente de los niños. Son como 12, 14 niños más o menos este grupo y siempre están orando con los niños. Los niños rezan el rosario. Es una bendición. Qué bueno fuera que nos ocupáramos de esa manera. Y de verdad que yo siempre pienso que debe venir una nueva generación, ¿verdad? Una generación que bruta justamente que de su corazón tengan al Señor y eso sería de verdad una gran manifestación de bendición para todo el pueblo, ¿verdad? Dice, entonces nos dice, buenos días, Dios les bendiga Radio Natividad por oración, por mi salud y por mi familia. Soy la señora Fanny y por todos los familiares, las familias de Venezuela y del mundo. Dice, muy buenos días, señor Alí, señor Isidra García, Siria García. Hoy, señora Alí, orar por el niño Brian, que tiene 9 años y por su hermano Graver, que tiene 4. Oren por él para que ese caso a su mamá y a su papá están en el cielo y deja que su hermano le salga para, si tengan que el niño se salga para la calle y entonces una oración justamente por esta familia, estos niños. Dice, hola, soy Gabriel del Tope, quiero felicitar a mi papá Juan Carlos, que está de cumpleaños y que Dios lo bendiga y le regale mucha salud. Este es Gabriel del Tope, bendiciones para su papá, Carlos Gabriel. Su papá se llama Juan Carlos, que está de cumpleaños. Buenos días, por favor. Para nombrar a Gerardo Benítez Lobo, es mi querido papá en la misa de hoy. Recuerden que le hemos dicho que llamen a las 2 de la tarde a la señora Zayda, que es la que lleva esas peticiones justamente para que sean leídas. Así que con mucho gusto las pasa en la celebración de la Eucaristía. Así que puedan estar justamente atentos a esos 2 de la tarde. Así que nos alegramos en el Señor por todas estas bendiciones y para que el Señor siga realmente realizando su obra. Y como estos niños y estas catequistas que incentivando a los niños a la lectura diaria y sistemática del Evangelio de San Lucas. Con toda seguridad el 24 van a estar leyendo el capítulo 24 de San Lucas porque han sido obedientes y han sido, esto se llama, disciplina, ¿no? Disciplina, ser disciplinado, discípulo del Señor. Mire, yo le propongo, le propongo no, sino yo prometo firmemente la enmienda de mi vida, de que hoy voy a leer, ¿cómo es? El 14, Lucas 14, que no lo leo yo. Bueno, mire lo que dice entonces la lectura de ayer. Estén siempre contentos. Esta traducción dice, estén contentos. El pan de la palabra dice, vivan siempre alegres, oren sin cesar, oren en todo momento, dice esta traducción. Dios habla hoy. Den gracias a Dios por todo, que esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen, atención, atención, no apaguen el fuego del Espíritu. Oigan, no apaguen. Usted sabe por qué una persona de pronto está alegre y después dice, uy, pero yo no sé, me llegó una tristeza. Yo no sé qué me pasa, que tengo una tristeza. ¿Usted han oído esas conversaciones? Bueno, cuando nosotros estamos bravos o cuando nosotros nos damos un golpe así en la oscuridad, porque teníamos que agacharnos un poquito más y la columna esa nos pegó en la cabeza o nos pegamos en la cabeza y de la boca sale una palabra vulgar. Eso puede suceder porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos vulgaridades en nuestro corazón todavía, pues por supuesto van a salir eso y eso contrista al Espíritu Santo y después uno tiene como una tristeza, como un vacío, como lo ha tenido hoy, Sira. Claro, claro, porque justamente cuando el Espíritu de Dios se contrista en uno, entonces viene eso. O sea, hay una desazón interior y que es porque justamente por nuestra falta, por nuestro pecado, contristamos el Espíritu de Dios. Dice, estén siempre contentos. Recuerden que esta es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 y siguientes. Dicen, estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu. No apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Apártense de toda clase de mal. Apártense de toda clase de mal. Esa novelita que está viendo, apártense de eso. Alguien también ayer me decía, y quiero saludar en este momento a esta familia allá de Kirimari y a Nieves, qué bella decía, o sea, cómo va a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque encuentra que en el grupo, o sea, muy allá por allá ha metido una gente en santería y cosas de esas. Ave María Policia. Entonces hay que apartarse, dice como dice el Señor. Apártense de toda clase de mal. Que Dios, que Dios mismo, que Dios mismo, el Dios de paz, les haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Él que los llama es fiel y cumplirá todo esto. ¿Y usted sabe por qué vino maldición sobre Adán y Eva? La tragedia más grande que ha podido pasar es, ¿usted se imagina la tragedia, la tragedia de ese matrimonio que sus hijos, el uno mató al otro hijo? Ajá, sí. ¿Ah? Eso no es una tragedia. Claro, claro. Entonces, mire, cuando se está en la experiencia del Señor, podamos ser, llegaremos a ser espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne, entonces somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ustedes sabían eso? Que ustedes son cuerpo, alma y espíritu. El pecado nos hizo cuerpo, o sea, le hacemos más caso al cuerpo, a la carne. Por eso el Señor nos dice que la carne, el espíritu es animoso más la carne es débil. Por eso darle prioridad justamente al espíritu. Entonces, estar en esa dimensión de poder entrar, en esa dimensión de ser espíritu. Dice aquí, mire, en el Tesalonicenses capítulo 5, versículo, espíritu santo, ¿eh? Que Dios, el mismo Dios, para los haga ustedes perfectamente santos. Ajá, 23, 5, 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Y les conserve todo su ser, a ver, su ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu con minúscula, el espíritu tuyo que llegue a ser, esté en la onda del Señor. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Sin defecto alguno, para la venida del niño Dios. De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera que nosotros tenemos que prepararnos para esta gran celebración que es la natividad del Señor. Prepararnos así, en ese orden, ¿verdad? Preparar espíritu, alma y cuerpo para celebrar justamente este gran acontecimiento que es la Navidad, la natividad del Señor. Vivir esta experiencia de fe interiorizando este gran misterio del amor de Dios que se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, como yo sé que, por ejemplo, en todas las casas está la gente limpia, la gente prepara un rinconcito para poner su pesebre, ponen los diferentes adornos. O sea, están en la preparación, piensan que, bueno, vamos a hacer este año, no tendremos muchas cosas, pero siempre habrá algún detallito para la noche de la cena de Navidad. Y, bueno, y a propósito, quiero también comunicarles que tenemos ya la cena virtual de la Fundación Ver Vivida en las redes. Así que pueden comerse una llaca virtual. No, sí, no. Lo más importante es el mensaje justamente, la alegría que justamente el Ministerio de Música transmite, todo lo que hay, la palabra, la sorpresa que tenemos también de la persona que nos ha dado el mensaje. Así que métanse en las redes y vean este regalo de Dios. Entonces, lo que estamos también insistiendo es que tenemos que preparar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para vivir este gran acontecimiento que es el nacimiento de Jesús, que nace en Belén, pero que quiere nacer en cada uno de nuestros corazones, que ya nació, pero que quiere nacer en esta Navidad una vez más en cada uno de nosotros. Por eso vivir no a la manera del mundo, sino a la manera que Dios quiere que nos preparemos, espíritu, alma y cuerpo, en buena disposición para recibir este regalo de Dios. Porque dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu, con minúscula, se llena de humildad en Dios, mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa, porque dichosa, me llamarán dichosa. Uy, nos vamos. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, recordemos, recordemos continuar con la lectura diaria del Evangelio de San Lucas, ya hoy capítulo 14. Oyo al inicio. Capítulo 14. Y también que pueden, a través de las redes, ver esta experiencia hermosa de la Fundación Vervivida, la cena virtual. Bueno, nos vamos entonces. Ahora sí nos vamos. Despedirme no quisiera. A ver, Isidro se despidió. Sí, será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga. Adiós. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham. En buena música, vamos, escuchando Radio Natividad.